No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierde en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres Que te dejes la cama detendida Los bellaquíos no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pongo la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa Por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de snuna Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Diga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums No borraré tu contacto 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 No borraré tu contacto